Presenta su primer informe de gobierno la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya. En este año se abrieron 28 ventanas al mar en Bucerías, en Señorita, en Corral del Risco, San Francisco, la Cruz de Guanacaste y el de Marcos. Y vamos por más, garantizando así el acceso a toda la población. En materia de enseñanza, resaltó el crecimiento que ha tenido la región con la construcción de nuevos planteles de educación básica y media. Así fue como construimos cinco nuevas escuelas totalmente equipadas. Entregamos ocho baulas escolares, una dirección de un plantel, tres domos en patios cívicos a lo largo de todo el municipio. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, felicitó el desempeño y representación del partido en la figura de una mujer. Muy completo el informe de Mirta Villalbazo en este primer año de gestión. Se nota que está muy cerca de la gente, trabajando con honestidad, combatiendo la corrupción. Dio cuenta del estado del municipio que le entregaron, totalmente desfalcado, totalmente saqueado, con compromisos y deudas heredadas para muchos años, pero ha logrado restablecer la confianza en el municipio, ordenar las finanzas y ayudar a la gente. Definiéndose como una mujer valiente, la primera mujer en encabezar este gobierno afirmó que su mandato se destacará por la inversión e infraestructura. Informo para Quiero TV desde Puerto Vallarta, Doraliz Terron.